Bueno Alejandro, enhorabuena porque ha sido una carrera, no sé cuántas veces has participado, pero espectacular esta noche. La primera vez que he participado y espectacular la carrera. La verdad es que desde el Sporting Segovia acabas de felicitar el año a todas las personas que nos hemos dado cita aquí en la Plaza Mayor. Creo que es algo súper emocionante, ¿no? Yo creo que esto es una carrera para disfrutar lo primero de todo, estar en tu ciudad, con tu gente y la última del año también. ¿Cuál ha sido la clave precisamente de tu victoria? Pues yo me encontraba muy fuerte, la verdad, un poco cansado porque vengo de una concentración con la selección española. Pero la clave ha sido el apoyo de toda la gente, obviamente, y sobre todo la apuesta de José Zorrilla. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudias? Cuéntanos algo más, un poco de carácter personal. Pues tengo 16 años, del 2007, voy a pasar a sub-18 de segundo y pues estudio primero bachillerato aquí en Segovia. ¿A quién le dedicas esta victoria? Pues a toda mi familia y al club, por supuesto. Muchas gracias, enhorabuena. A nosotros.